El miércoles 31 de mayo, en el auditorio de nuestra universidad, se realizó la séptima ceremonia de colación de títulos, en la cual se hizo entrega de diplomas a egresados de enfermería universitaria pertenecientes al Instituto de Ciencias de la Salud. Bueno, una alegría siempre, un acto de estas características de colación de grado, porque es un poco la síntesis del esfuerzo de la familia, de los egresados. La enfermería en particular tiene hoy un gran desafío, que es que ingresó como carrera en el artículo 43, es decir que se tiene que acreditar por la Coneau, entra dentro de los estándares de acreditación, lo cual significa un salto en calidad de la carrera, y también un cambio del plan de estudio. Por eso el mensaje del rector creo que es muy atinado en cuanto a la importancia que estos egresados no solamente tienen el desafío de iniciar su vida profesional, también en el caso de ellos, que es un título intermedio de poder continuar sus estudios de licenciatura, y que es muy importante el aporte de ellos para mejorar nuestra propuesta educativa. Muy feliz, me ha acompañado mi mamá que me bancó desde el primer día cero, una compañera que también se recibió ella también, y muy contenta porque realmente un título hoy en día es muy difícil conseguir, y realmente esta oportunidad es única. Estoy muy contenta de haberme recibido porque me costó mucho, creo agradecer a la universidad porque es una universidad que me queda cerca, por ese motivo estudié, y bueno, y a toda mi familia, porque gracias a ellos yo pude recibirme. El miércoles 24 de mayo, en la sala del Consejo Superior de nuestra universidad, se realizó una conferencia sobre sistemas de salud comparados, los desafíos de Brasil y Argentina en la atención sanitaria. Esta actividad fue organizada por el Instituto de Ciencias de la Salud. Está enmarcado en un programa de investigación, en un proyecto que es el PDTS, que se está desarrollando en nuestro instituto, que tiene un conjunto de investigadores y varias líneas de trabajo. Una de las líneas muy importantes es la investigación de sistemas comparados de salud. La idea de esta línea de investigación tiene que ver con conocer cuáles son las principales discusiones, debates que se están dando a nivel mundial en los sistemas de salud y de alguna manera trasladarlos después a nuestra realidad, a nuestro país y también lo que está pasando a nivel regional. Hoy empezó un ciclo de seminarios que vamos a ir desarrollando aproximadamente uno por mes, donde en cada seminario vamos a abordar un país. Los estudios de sistemas comparados de salud a veces pecan por dejarse llevar por la corriente bibliográfica. En este caso nosotros valoramos mucho el modelo brasilero, sobre todo por el compromiso con la universalidad de la atención, pero al mismo tiempo lo que nos pudo aportar Masuda es justamente la evolución del mismo y el compromiso del Estado, sobre todo en la época de Lula y Dilma, pero al mismo tiempo una cantidad de problemáticas muy grandes que tienen que ver con las reformas de gestión que no se hicieron. Entonces se enumeraron buena parte de los debates que se están teniendo alrededor de la gestión de los sistemas de salud porque nosotros también queremos ir sacando conclusiones con el equipo del PDT a cargo de Arnaldo para, bueno, proponer reformas en beneficio de la gente, ¿no? El martes 30 de mayo en el hall central de nuestra Universidad se realizó la entrega de sillas de ruedas a cargo de la Fundación Cilsa de la Plata. Esta actividad contó con la presencia del rector Ernesto Villanueva, como así también de autoridades locales y fue organizada por la Unidad de Asuntos Estudiantiles del Centro de Política Educativa. Contentos más que nada porque como de generar una acción que tenga que ver con instituciones presentes, el trabajo en red que tiene la organización, de estar haciéndola en un espacio como la universidad, que bueno, ya venimos trabajando conjuntamente y nos parecía interesante, ¿por qué no? Pensar en una entrega de sillas de ruedas, la Escuela 503 es un espacio que con la organización venimos trabajando conjuntamente hace bastante tiempo, en el que varios chicos de la institución hoy están recibiendo su elemento necesario, desde una silla de ruedas o un andador, la institución también como el Club de Leones de Florencio Varela, y eso es lo que hace, lo que tenga que ver con la acción de la organización, ese trabajo conjunto con otros espacios, con otras instituciones, hacen posible que hoy nosotros también estemos en Florencio Varela. El aporte de cada persona, de cada socio que tiene la organización, hace posible que hoy estemos haciendo entrega de 19 elementos ortopédicos a 19 personas de Florencio Varela, así que la verdad que contenta. No, y la verdad que nos llena de felicidad el aporte que hace CIRSA, no es la primera vez, ya hizo otras entregas en nuestro distrito, la verdad que bueno, nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Social, siempre vemos con buen augurio esta ayuda que nos están dando, ya que siempre, como decimos nosotros, la discapacidad es un tren en el que lo vamos corriendo siempre de atrás, o sea, siempre estamos lejos de poder cumplir con todo lo que se necesita, pero trabajamos duro siempre junto con las instituciones del tercer sector y con organizaciones gubernamentales. Yo creo que las cosas se construyen entre todos, solos no podemos, como ya te comenté recién, la tarea es mucha, es ardua, y la verdad que la única manera de salir adelante es articulando entre todos, articulando políticas de inclusión y políticas que lleguen a toda la gente. El jueves 18 de mayo, en el auditorio de nuestra universidad, se inició el ciclo de teatro en la UNAJ, en el cual se presentó la compañía de danza teatro Proyecto Mestiza, con la obra Madres, las lunas de Júpiter. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. A todos los grupos y compañías de teatro que quieran sumarse a este ciclo, pueden acercarse al Centro de Política y Territorio de la UNAJ, o enviar mail a culturaunaj.gmail.com. Bueno, estamos muy felices de iniciar este ciclo de teatro en la UNAJ, que se va a dar el tercer jueves de cada mes, a las 20 horas en el auditorio de nuestra universidad. La idea es convocar a grupos y compañías locales de teatro, teatro danza, clown, bueno, de diferentes disciplinas. Y la primera obra que se presentó fue Madres, las lunas de Júpiter, de la compañía Proyecto Mestizo, dirigida por Gabriela Fabro, un grupo de altísima calidad y la verdad con un compromiso que nos sorprendió, no solo por haberse acercado, porque es un grupo que recibe en Capital, y la verdad que la convocatoria fue muy buena, tanto de los estudiantes de prácticas culturales como público en general. Y además, luego de la obra también se hizo un debate, con lo cual fue doble placer, porque pudimos intercambiar con ellos preguntas acerca de su proceso en cuanto a la obra y la historia del grupo. El martes 30 de mayo se realizó una nueva transmisión en vivo del programa Mañana es Ahora de Radio Universidad. En esta oportunidad se desarrolló en Código Postal 1888 Restobar. Me parece muy bueno que la radio se presente en estos espacios abiertos de la comunidad y salga del estudio. Así como los médicos tenemos que salir del consultorio y promovemos que vayan a la comunidad, que la radio salga me parece que es un paralelismo y se vincula más con su comunidad. Las preguntas fueron oportunas, fueron al corazón de los problemas que estamos viviendo. Uno de ellos, esta situación de retiro de la inversión en salud de parte de los estados provinciales y nacionales, que para nosotros es algo muy serio y nos pega muy fuerte en lo que es la gestión de salud local. Bueno, la verdad es que para nosotros es una victoria alcanzada poder descentralizar la gestión. Un poco de eso vinimos a hablar y contar algunas cuestiones que son silenciosas, que se trabajan desde la gestión, que tiene que ver con la interacción, con la educación formal, que hoy no es solamente cultura y educación el abordaje que se logra, sino que es toda la gestión municipal al servicio de la educación formal y de los vecinos. También tenemos a cargo los premios a como autista. Invito a aquellos que no hayan podido postular a las personas importantes que tienen una labor social o una institución importante que tenga una labor social dentro del distrito, dentro del barrio, para lo cual a nosotros es importantísimo el desarrollo y llegar también a esas instituciones que silenciosamente, como uno también trabaja en el distrito. No, en realidad cuando estaba charlando con los chicos sobre la radio, me parece muy buena la iniciativa para difundir un poco la radio. Lamentablemente no tenemos muchos medios en el distrito y menos en la calidad que tiene la radio de la universidad, así que me parece muy buena. Esperemos que se pueda seguir haciendo todas las semanas, me parece que le da una dinámica hasta, digo yo, que voy casi todos los días a la ciudad de Buenos Aires y no veo este tipo de iniciativas, está muy buena. Y me encanta que sea un distrito como el nuestro. Así que eso está muy bueno. Después, en realidad en general, de lo que estuvimos charlando es el tema de la situación económica de nuestras cooperativas a nivel nacional, que están pasando por un momento muy complicado, la apertura de importaciones, que viene afectando el bocillo no solo de los trabajadores, sino de las industrias cooperativas en todo el país. El tema de las tarifas. Yo he contado un ejemplo, cooperativas que pagan 50.000 pesos de servicios eléctricos, y hoy están pagando, vienen facturas de 650.000, 700.000 pesos, es imposible de pagar. Arrancamos con este disco hace casi dos años, lo terminamos y fue presentado en La Plata, y bueno, ahora me invitaron de la radio, muy contento, de poder venir hasta Varela y que lo escuche la gente de alrededores, y salir un poco de La Plata también. El disco se llama Ahora, tiene 10 temas, 7 son míos, y hay 3 reversiones, como el tango Malena en salsa, hay una zamba electrónica, y bueno, consta de varias fusiones del rock pop, del cual el productor es Juan Piespina, fue músico de Teresa Parodi y Fabián Cantilo, así que bueno, después de una valida presentación en La Plata, apostamos a venir para Buenos Aires y para estos lados también. El viernes 26 de mayo, se realizó una nueva transmisión del programa El Equeco en la Sopa desde el auditorio de nuestra universidad. En esta ocasión, contamos con la actuación en vivo de la banda Iguánido. Y bueno, traemos un poco de punk para agitar y agradable para el oído del alumno, el profesor y del sonidista. Tenemos cuatro discos, el primero se llama No Tóxico, el segundo Humido Profundo, Acelerador, el tercero, y lo último que tenemos es Duermo con el Sol, que es un disco doble que tiene el nuestro, y de una banda de Uruguay, de Montevideo, que se llama Mareos, otro disco aparte que vienen los dos en la misma cajita. Y bueno, ahora justo este es más o menos el fin de una gira que venimos haciendo, que tocamos en Chivicoy, José C. Paz, mañana tocamos la última, es en Bulogne, hicimos también una fecha en Capital, que salió muy bien, la banda está cumpliendo 20 años, y bueno, estuvo buenísimo y lo festejamos ahí. Y después ya paramos por un tiempito, porque estamos componiendo, y en septiembre hacemos una segunda gira, el año pasado fuimos por primera vez a Alemania, y bueno, nos fue lindo, y ahora vamos a repetir muchas más ciudades, así que estamos con eso. ¡Suscríbete al canal!